¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de XCOM Quimera Squad. Vamos a seguir. En esta ocasión vamos a cambiar ya de facción. Vamos a empezar con la progenie y vamos a hacer la primera, ¿vale? Vamos a ver qué le pasa aquí a esto. Esto está todo ok, se está entrenando, todo aquí, todo bien. Vale, vamos al lío, ¿vale? Vamos a enviar el transporte blindado. ¿Por qué no va? No sé qué pasa. ¿Por qué no quiere entrar? Ahora sí. Si sois testigos de un robo, avisad a la comisaría 31 y seguid con vuestras vidas. Aunque hay una excepción importante. Las fuerzas enemigas que transportan contrabando podrían intentar huir del lugar. No dejéis que escapen. Vale, este perfecto. Vamos a reventar aquí. Vale, y aquí también vamos a ponerle otro cargador. Perfecto. Perfecto. Vale, pues yo creo que ahora mismo tenemos el equipo ya bastante chetado. Vamos a hacer la primera misión de la progenie. Vamos a ver qué nos encontramos, a ver si no hay mucha matraca. A ver si un poquito liviana para ir subiendo un poquito también de level. La comisaría 31 ha recibido un soplo. Parece que la progenie mueve contrabando por aquí. El lugar y la hora son correctos. La cuestión es si aparecerá la progenie. Evita que la progenie escape con bienes de mercado negro. La última unidad en atravesar. Acceso causa 13 daños durante la entrada. Vale. Vamos a ir viendo. 93% 82. Pero bueno, vamos a intentar a ver si lo reventamos. Perfecto. 90% y lo reventaríamos. Let's go. Reventado. 85% y lo reventaríamos. Vamos a intentarlo. Perfecto. Oh, le queda uno de vida. What the fuck? 75% y lo reventaríamos. Vamos a probarlo. Vale, pues hemos hecho una buena limpia. Hemos hecho una entrada casi casi muy muy buena. Te voy a decir casi perfecta, pero muy muy buena. Vale, hay que tener en cuenta que no se escapen, ¿vale? Que no se vayan. Vale, subo a esta. Vamos a atacar. Vamos a atacar a los que se pueden escapar. Vale, aquí tengo todo más cerca. Aunque no lo mate, pero me da igual que ahora mismo... Me quite vida. Vale, quita bastante, ¿eh? Quita bastante. Sí, sí, sí. Pegan fuertecito. Hay que entrenar, ¿eh? Hay que entrenar a la Pipon. Tengo que moverme. ¿Por qué es tan bajo el porcentaje, tío? No entiendo. No entiendo por qué el porcentaje es tan bajo. ¿Por qué no te tumbas un rato? Vale, no se podrán ir todos, imagino, ¿no? Sí, es que no lo entiendo. No lo entiendo, tío. Se han ido dos, pero... A ver si se lo entramos de nuevo y lo podemos mirar dentro. A la Progenie no le ha gustado que reventéis su operación. ¿Habéis averiguado algo? ¿Qué dices obviedades? Constantemente. Bueno es saberlo. Están huyendo. No dejéis que se escapen con ese contrabando. Vale, se han ido dos. A verdad es que... Vamos a ver. Precisión. Los disparos que impacten contra los enemigos serán críticos. Solo entra uno. Respeta guardia. La unidad que atraviese esta entrada sumará más uno de blindaje. Todas las unidades que accedan aquí suman tres movilidades. Vale. Ok, para adentro. Vamos, dentro. Creando abertura. 64. 64. 58. 50. Bueno. 20 tal vez de 64. Solo necesito uno porque ha rozado, tío. Vale, ese es el 100%. 100%. 100%. Bueno, vamos a ir a por el 100%. ¿Y no lo mata, tío? What the fuck? Venga, vamos a por el acogito. Menos mal, tío. Venga, vamos a matar al esclavo también. Vale. Es que hay mucha gente, tío. Hay mucha gente. Vamos a ver cómo lo hacemos, tío. 29, tío. No. No. Vamos a ver. Es que si le pongo esto aquí... Respira. No explotará, ¿no? Vale. Cuidado, choco, explote. 29%. Bueno, no soy el único que tiene 75%. Crítico, perfecto. Prítico, perfecto. Radiantes como el aire de las estrellas. Vamos a ver. Vamos a ir avanzando un poquito. Voy hacia allá. Te protegeremos. Corre. 80%, 59, 43. Y los porcentajes son muy bajos, tío. Hay que avanzar. Hay que avanzar bastante. Tenemos que avanzar bastante. Vale, envenenado si se muere. Atraviesa, tío. El objetivo sigue en pie. Poco de la almacida. Los ataques que parece que no son, digamos, físicos de pistola, parece que dan las mayorías. ¿Quién se va a escapar? Solo este, ¿no? Se sigue pirando, tío. Solo quedaba uno, ¿no? La próxima vez tengo que centrarme en ese uno. La próxima vez me tengo que centrar en ese uno. Ese también se va a escapar, tío. No, se escapan todos, tío. Me da igual, voy a ir a saco, tío. Voy a ir a saco. No lo mata, tío. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque hace tan poco daño, joder. Ha muerto, tío. Vamos, salvo un milagro. Vamos a ver si me ha dado a este, tío. Venga, perfecto. Por lo menos me ha dado a uno. 96%, espero matarlo. Venga. Vale, ya parece que solo se nos va a esquivar uno. Arrodíllate. Vale, también tira manipulación ahí. Venga, vamos a curar a Good Mother. Curamos a Good Mother. Perfecto. Vale, ahora queda esclavo que ya le hacemos un par de melee y listo. Voy a intentar escapar, ¿no? Sí, pero no. Te vas a arrepentir. Venga, ha arrepentado. Vamos a la siguiente. Hace falta... Hace falta uno, tío. Vamos a ver si ahora no se expanen o no. Cuidado, estáis llegando a un laberinto de contenedores. La progenia intentará perderos allí. O tenderos una emboscada. O ambas. Tened cuidado. Venga, vamos a ver qué nos encontramos ahora. Vamos a... No. Los enemigos infligen más uno daño durante la entrada. Vale. Ok, para adentro. Quedaos detrás de mí. 94. Poderéis muchos, ¿eh? Venga, 94. 94. Perfecto. 93. 83. 76. Voy a por el acólito. 99%. El del 99% yo lo mataría, ¿eh? Me lo quitaría de medio. Perdón. Tengo la alergia fatal, señores, ya. Ya estoy llegado con la alergia. Que flipas. A ver. Vamos a ver de aquí arriba. Si lo dejamos ya envenenado. Ah, se van a ir por allí, ¿no, tío? Veo el objetivo. Vale. En el momento que se vayan cinco estamos jodidos, ¿vale? Y vamos a ir un poquito a Destroyer. Y vamos a ir a Destroyer, tío. Y vamos a ir a Destroyer, tío. Vamos a ir un poquito a Destroyer, ¿eh? Porque necesitamos que no se piren cinco, supuestamente. Vale. Me levanta para... Tenemos que ir a por ese acólito, tío. Vamos a ver si se pira. Vale. Perfecto. No se nos pueden ir, ¿eh? No se nos pueden ir. Si nos ponemos nosotros en la puerta de salida, ellos, conforme vayan viniendo, nosotros los vamos reventando. Y vamos a hacerlo así. Vamos a intentar ir yendo para la puerta. En este caso nos podemos quedar incluso por aquí. Ya tenemos dos en la puerta. Vale. No muere, se queda uno, tío. Vamos a cambiar ahora el orden. Vamos a utilizar... La habilidad... La habilidad de formar equipo. Avanzo. Vale. Ya creo... No se van a poder ir. Bueno, el acólito ese quizás sí, pero ya los demás ya no se irían. Incupo a corrupción es enemiga restante, y eso es para perder. No van a llegar porque ya solo queda uno. Cuatro de daño. Cuatro de daño. Cuatro de daño. Voy a poner aquí ya. Y voy a reventar a todo el que quiera venir a la salida. Me voy de aquí. Venga, perfecto. Para los que quieran salir. Y el retaíla de sonido será desaparecido. Los que quieran salir ya, irán muriendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, ese 99%. A ver, yo no me quemaría. Pero venga, vale. Me quemaría si pasa, creo, ¿eh? Me quita tres. Yo esperaba que me quitará cinco. No, porque me quemaría. Vale, movemos aquí. 50%. Vale, le hemos dado. Espero que no se queme, porque no me ponía que se estaba quemando. Cambio de posición. Date prisa. Venga. Perfecto. GG. Vale, pues primera misión parece que es completada. Defensas activas. Vale, excelente. Vale. Vale, vamos a intentar a partir de ahora capturar los máximos posibles. Para que nos den información, ¿vale? La habitación del punto de pez que se ha reducido a cero. Ok. La progenie buscaba activos de mucho valor. ¿A qué se debe esa repentina necesidad de financiación? Odian a los híbridos. Lo que parece un buen motivo para matar a la alcaldesa. ¿Qué hay de los medios? Con las capacidades iónicas podrían acceder al mejor infiltrado. Uno de los guardaespaldas de la alcaldesa Nightingale. Venga. Vamos a ver qué hay por aquí. No tengo mucho que decir sobre el Fénix, Gris. Toda la situación me toca de cerca. ¿Podrían haber provocado tanta destrucción en el seno de nuestra ciudad? Vale, cinco días. ¿Querían encontrar un hogar? No debería ser un crimen. Pero la devastación masiva sí que es un crimen. ¿Por qué no pidieron ayuda? ¿Acaso alguien les daría una nave a los alienígenas y dijesen que simplemente quieren irse? Probablemente no, Glorgo. Probablemente no. Vale. Esto nos daría un mercado adicional. Que no... En varias ocasiones la progenia ha desaparecido sin dejar rastro cuando los perseguíamos. Averiguad cómo hacen ese truco de magia. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver. Investigar dispositivo. Está en el mercado. Aquí dejaría supuestamente cosas raras. Vale. 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 Realmente no sé, tío. Qué poder. Es que el otro da mucho dinero, tío, eh. Venga, dinero. Vamos a ver. Esto se ha curado. ¿Te has dado cuenta del aumento de la violencia en nuestra ciudad? Sin duda, Glorgo. Me hace preguntarme si la comisaría 31 sabe hacer su trabajo. Es una declaración muy seria, Roger. Solo digo que las cosas no eran así antes. Cuando Alcaudón mantenía la paz. Los mercenarios son malos, policías. Todo el mundo lo sabe. Puede que sí, pero al menos había paz. Vale. ¿Qué podemos mejorar ahora? Vamos a mejorar. Vale. No tenemos suficiente. Vale. No tenemos suficiente. ¿Hay que mejorar esto o esto? Perfecto. El entrenamiento está aquí. La investigación está aquí. Y aquí necesitaríamos meter ahora a Pax World. Efectivamente. Perfecto. Y vamos a hacer una misión más. Y luego ya el resto lo haré en secundarias hasta llegar de nuevo a la misión del objeto de facción. ¿Vale? El que lo encuentre se lo queda. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver que se lo encuentre se lo queda. Muy difícil. Vamos a ver. El principal objetivo de recuperación es recuperar material peligroso de todos aquellos que abogen por arruinar el bienestar. En ocasiones, eso significa tener que confiscar un arma muy potente a alguien que no dudará en usarla contra vos. Perfecto. Pues vamos al lío. A Pax World hay que comprarle algunas habilidades y algunas cositas para que tenga un poquito de caña. Aquí hay un arma especial. Vamos a entrar. Uff. La última unidad que atraviesa esta puerta, todas las unidades que hacen aquí son materia de movilidad. Vale, voy a hacer por ahí porque por lo menos este que pueda poner escudo, ¿vale? Bueno, vamos a ver si lo hacemos bien. 26%. Y lo matamos. Yo creo que sí. Vale. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 77%. 72%. 100%. 100%. Y me queda uno, ¿no? Vale. A ver si me tomamos a este. Perfecto. Tema un crítico. Allá voy. Se está cubriendo en un sitio. Se está cubriendo en un sitio que no debería. Se está cubriendo en un sitio que no debería. Vamos a intentar... Despeja el control de calidad. Voy corriendo. Despeja el control de calidad. 91. 91. 82. 92. Venga, el matón. Vamos a ver si lo... Lo capturamos. Vale, no. Debería haberte dejado inconsciente. Da igual, ¿eh? Todo lo que podamos ir capturando lo vamos a ir capturando para que nos vaya... Rastreando arma objetivo. Vale, para que nos vaya dando... Buah. Lo intentaré de nuevo. Este es el que no... Mola. Vamos a atacar aquí y así luego puedo hacer un melee. Con un melee puede que lo capturemos. Vamos a capturar el máximo posible para que nos den la cantidad de información máxima posible. Nunca mejor no. Rastreando arma objetivo. Venga, primero creo que el sicario nos lo llevamos, ¿no? Joder, ¿por qué dos, tío? Ah. ¿Cuándo fue 5 de daño, chaval? Qué puta locura, tío. Vale, lo traigo. Lo agarro. Y aquí se queda agarrado. Vale, ahora vamos a ir a por el acólito. A hacerle un melee. Quiero no nos mata, claro. Porque nos está reventando. Vale, es uno capturado. No sé si voy a poder. Vale, es guardia. Vale, no pasa nada. Me da igual. Me arriesgo a eso. ¡No! No me acordaba que no podría haberme acercado, tío. Otra vez, tío. Que eso no cuenta, tío. ¿Qué cojones, loco? Trampa rápida. La primera unidad que atraviesa esta entrada quedará inmovilizada durante una ronda. Represa. Los disparos que incapaciten contra los enemigos durante la entrada de la turnerán. Todas las unidades que atraviesan esta entrada suman 50... A ver... La primera unidad que atraviesa esta quedará inmovilizada durante una ronda. Vale. Cheruf. Creando aberturas. Vamos, dentro. Me encanta llevar un personaje de esto, porque da muchísima movilidad. Muchísima movilidad. Voy a hacer 100% de daño, pero a ninguno lo mato, tío. Bueno, venga, va. ¡Uh, qué grande! Vale, no mato a ninguno por ahora. A ese 66% me voy a arriesgar, ¿eh? Y no lo mata, me cago la leche. 100%... Y no mata a nadie, tío. Venga, pues al primero. Vale, todavía me queda este. Este puedo intentar arriesgarme. Voy a tirarlo aquí. Ese puede que se quede envenenado. Y cuando vaya a moverse, tenga dos de veneno. Vale, me ha quitado uno. Vale, despeja la fábrica y recupera el ardo... Policitario. Policitario, perdón. Vale. ¿Esto qué es? Ah, vale, está inmovilizado. Está inmovilizado. Bueno, pero como estoy inmovilizado... Que se ha podido... Disparar. Que es lo que no contaba yo con ello. Pero genial. Bueno, vamos a... 4-1. Sí, vamos a tirarla arriba. A uno le quita 4... Y al otro le quita 1. ¿No? Perfecto. Vale, iba a bajar. No tenemos más a huevo. ¡Guau! Ha pegado fuertemente, eh. Voy a eliminar al objetivo. Ha pegado fuertemente, compañero. Creo que se está desangrando, tío. Ese no cuenta, pero... Voy a dejar ahí un poquito más, creo. Y es que me ha desangrado encima la que más... Me cuesta, tío. Vamos a estabilizar a Pathwork. Qué coraje, tío. Vale, enmenado y muere. Qué coraje, porque era la que más necesitaba, tío. Era la que más necesitaba. Vale, 2 de 2. 2 de 2. Vamos aquí a envenenar. Venga, respira hondo. Vale. Este... Y vamos a intentar aquí... Eh, vamos a intentar aquí tirar. No lo sé. Venga, sí. Aquí le quitamos voz inconsciente. Ok. 64%. No lo sé. Voz cinético o acometida. Vale. No, vamos a arriesgar al 87%. No. Vamos ahora mismo mal posicionados, tío. Dejamos ahora mismo mal posicionado. Vale, falla. Ahí ganamos un... Un punto importante. Ahí está envenenado. Vaya, perfecto. Esto ya sí está hecho, creo. Genial. No tengo munición. No pasa nada, porque vamos a ir a melee. Otro arresto para la médica. Vale. Geraldo solitario. Arma objetivo a la vista. Vale, ha fallado y encima no me ha reventado el arma. Vale, se queda en guardia, tío. Qué cabrón. Venga, vamos a poner el matón. También creo yo que lo... Lástima que no te resistieras. Inconsciente también. Y este... Vamos a ponernos aquí. Me piro. Vamos a ver cuánto le hacemos de daño. Tres solo. Me resguardo. El arma está vacía. Vale. No llegaría. No llegaría. Pero no lo mataría. Pero bueno, aún así... Él puede quemar a la guardia. No. Vamos a... Vamos a... No debería haberme molestado. Desactivando arma objetivo. Vale, arma inutilizada. Me da un poco igual porque voy a ir a melee. Sin munición otra vez. Voy a ir a melee. Vale. Ahora he fallado. Y ahora lo arrestamos. ¿Por qué no te tumbas un rato? Perfecto. Ok. Todo bien. Todo bien. Entonces, vamos a ver ahora qué podemos hacer. Vale. La agitación aumentada hasta tres. Las cumbres hasta tres también. Vamos a ver cómo tenemos ahora mismo... Comisaría 31 ha identificado a radicales psíónicos como los responsables del ataque de anoche en Highland Square. La comisaria Maluf ha propuesto establecer un registro de residentes psíónicos. El registro tendría un efecto disuasorio en un delito invisible. Todos deben ser responsables. Pero algunos residentes creen que esta propuesta invade su privacidad y supone un ataque a los derechos civiles. Yo llevo mi atenuador sin quejarme. ¿Por qué deberían castigarme por las acciones de otros? Informaremos de nuevos avances. Soy Celio Dash para el Canal 37. Vale. Vamos a ver. Este hay algunos que pueden subir. Vamos a ver. Acción. Acción. Vamos a mejorar el erio. Mejoramos también ahora este. Aquí hay uno que tiene que entrenar. Acceder agente. Power enviarle el el y poner unidad de objetivo en éstasis durante uno. El enemigo no puede atacar, pero es inmune al daño. Ah, vale. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Vale, es que este está dañado, pero también de aquí tengo uno dañado. El ideal sería... Cambiarla, por ejemplo, por acción. No podríamos dejar así en principio, ¿eh? Está dañado, pero me da igual porque no puede ahora mismo. Tengo un entrenamiento... ¿Te vas de atrás o qué, bro? Vale, no se quiere ir atrás. Venga, pues vamos a ver. ¿Qué necesitaríamos? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a aumentar... Vale, no hay suficiente de esto. Tiene ya rango 2. Vale, no se puede ya mejorar nada por ahora, ¿no? No. Vale, pues vamos entonces. ¿Qué necesitamos? Investigación. Vamos, sí. Vamos a... Vamos a investigación. Vale, la situación de maniobra aumenta en 1. 65 de información. Tendríamos 200 de información. El Consejo ha debatido hoy a puerta cerrada la propuesta de un registro psiónico. Cientos de manifestantes se han concentrado ante el Ayuntamiento. No se les puede tratar como criminales solo por ser diferentes. La Comisaría 31 insiste en que el registro sería beneficioso para todos los ciudadanos. Nuestra prioridad es la seguridad pública. Cuando no se tiene nada que ocultar, no hay de qué preocuparse. Bueno, gente, pues vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Ya que hemos hecho una principal con un par de secundarias. Y nada, el próximo vídeo os traigo directamente el objetivo de facción oculto en dos días. ¿Vale? Así que nada, espero en dos días, me refiero a dos días. Decía, dos misiones que haré offline para no aburriros con las misiones secundarias, ¿vale? Así que nada, espero que os estén gustando el juego. Creo que hay un Hubbell Babble, es una página, si queréis os la dejo en la descripción, ¿vale? Que está, creo que el juego está a 7 euros o cosas así. Un toma juego, merece mucho la pena. Yo creo que merece la pena. Es un juego bastante entretenido, que se puede echar bastantes horas, que puede formar los equipos que tú quieras. En fin, yo lo veo bastante interesante. Y espero que os estéis gustando, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós, adiós.